Bueno, esta noche tenemos aquí a Miki, ese gran personaje, una larga trayectoria y quizá lo que más recuerden nuestros espectadores es su participación en aquella edición del año 1977 del Festival de Eurovisión, con Enséñame a Cantar. ¿Qué nos puedes decir de aquello? Pues hombre, que... Sí, que yo podía enseñaros a cantar en... Por Rufus Thomas, por Chuck Berry, por Elvis Presley, if you're looking for trouble... ¡Arararara! Sí. Muy bien, muy bien. Y otra cosa que hemos notado es que andas así como un poco... Tienes que tener cierta distancia, tienes que tener mucha vista y con mucho cuidado porque por lo visto hay zonas oscuras en el mundo del rock and roll ¿Por qué nos puedes decir de eso? ¡Ay! Sí, pero bueno, lo mismo que tenéis que hacer vosotros es... quitaros las gafas... Sí, sí. y tiraros al ayugular, morder al enemigo... y a las chicas un requiebro y un besito porque... Bésame, bésame mucho... Bueno, y ahora voy a hacer yo la última pregunta porque sois un poco insolentes... Es decir, la M con la A... ¡Más! La QI... ¡Qui! La QI... 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4